... Decidimos hacer el Ciclada Cinema África Idona... ...porque desde hacía tiempo... ...Barcelona no acogía un festival o una muestra de cines africanos... ...nos pareció especialmente importante... ...hacer hincapié en el trabajo que desde hace unos años... ...se está llevando a cabo por las mujeres africanas y afrodescendientes... ...con lo que respecta a los cines africanos... ...por eso decidimos que era un espacio totalmente necesario... ...y en la época en la que lo estábamos llevando a cabo... ...que empezó en 2017 pues...